Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Need for Speed Estamos en cuarto y mira, nos llama ahora mismo Robin Con lo que vamos a contestar Ok, pues nos llama para apuntarnos a unas carreritas Vamos a ir a ver, lo más cercano que hay por aquí A ver, tenemos unas coleccionables por aquí No hay nada por aquí interesante Uff, pues vamos a ir Joder, ah, aquí mira, por ejemplo Aquí tenemos uno de correr hasta la línea de meta en un sprint Vale, eso es un sprint Aquí tenemos, espera un momento Vale, aquí esto es el de Spike Reúnte con Spike y... vale ¿Esto qué es? ¿Esta misión de aquí? ¿Derrapa? Ah, este es el derrape Sí, vale, 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 vale Entiendo, sigue la ruta y derrapa Uff, que bueno tío Vale, vamos a ir en un momento a donde Spike Con viaje rápido, vale, para ir un poco más a las misiones Y vamos a ver si avanzamos un poquito en lo que es la historia Iremos haciendo un poquito de rapes y todas estas cosas, vale Sobre todo cosas de la historia principal Pero vamos a ver Spike a ver si nos adelanta un poquito algo A ver si podemos avanzar un pelín ahí en la historia Espera, me estoy saliendo... ahí, entra la ubicación Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tengo que arreglar el coche, por cierto Madre de Dios, tengo hecho una... Del anterior capítulo que estuvimos ahí con persecuciones y tal Tengo hecho un asco el coche Os dejo aquí un poquillo por la cinemática ¿Qué tal? Sí, es verdad No tengo ni idea de jugar al billar ¿Qué te ha parecido eso? ¿Te mola? Ya te digo, pero si lo tienes tan claro ¿Por qué no subimos las apuestas un poco? ¿Cuatro dólares? No te estarás gastando el dinero para la uni Por cómo conduces, vas a necesitar un plan B Ah, Manu, podrías aprender algo de nuestro amigo, ¿sabes? Tiene la boca cerrada y los ojos abiertos Venga Vamos Sin palabras ¿Cómo va eso? ¡Aú! Es casi la hora ¿Cuánta cafeína has tomado? Ya ves, baja el ritmo Lo siento, señoritas, este ritmo nunca baja ¿Creéis que Magnus llegó a donde está tomándoselo con calma? No, pero te lo recuerdo Tú no eres él ¿Qué? ¿Oyes eso? Sí, así suena cuando me da igual lo que dices Creo que es la hora Sí Ten el móvil a mano Esta noche va a ser movidita Vamos Me quedo eso Vale, vale, vale Vale Vamos a... Voy a bajar un poquito de volumen Ahí estamos Muy bien No sé si tengo que ir a algún sitio o algo Eh... Esta es la noche, ya he dicho Pero... Dando turbo sprint Vale Esto ya haré yo por mi... Espera Da media vuelta para comenzar el evento Ahí, vale Ah, bien Si al final resulta que eres como nosotros Pues vamos a Royal Park Hay un agente preparándose para liarla Vale, vale Pues vamos ¿Dónde está...? Uy, va ¿Dónde está eso? Joder, no lo veo Oye, ¿estoy ciego o qué? A ver, un momento No, este es el de derrape Aquí está Joder En la... En la otra punta ahora Vale, vamos a ir un momento Ah, no puedo... Joder, no puedo viajar ahí Bueno, da igual Vale, pues vamos a ir de... Trece mil quinientos de reputación Corre hasta en un sprint Vale ¿Ok? Ok, vamos a viajar rápido Más que todo para que no estemos todos el rato dando vueltas ahí por el camino Vale No es por nada más Luego ya por mi cuenta ya sacaré yo cosillas Pero... Para los vídeos prefiero ahí recortar los... Los caminos Todos los coches... Vale Perfecto Muy bien Pues aquí iniciar evento Vamos a empezar Que hable el acelerador Vale Perfecto Espero... Espero ganarle Espero ganarle Y espero que no haya gente como en el anterior capítulo Que si no lo habéis visto Tenía que haber arreglado el coche Tenía que haber arreglado el coche Eso y un poco... Vale No sé si... Estos son los... Estos son los que estaban antes, tío O sea, no sé si son gente que está compitiendo Ay, mierda Mierda Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Espero que no sea gente, tío Me jode un montón Me jode un montón pegarle a la gente, tío Hay veces que, bueno, por... Porque si me va el coche, tío Pues le pego O sea... Todavía no tengo muy bien cogido el control del coche Así que... Vamos allá Vamos, venga Tengo que ganarle a Spec, eh Tengo que ganarle Vamos, vamos Acá nos detemos Perfecto Vamos a por los siguientes Vamos cuartos, ¿no? Sí, cuatro del siete Vale, perfecto Despillamos, eh Despillamos Nos están llamando Vamos, colega ¿Me estás diciendo que no sabes nada? ¿De cuántas formas quieres que te lo diga? Es que no lo entiendo Alguien tiene que saber algo Nos verían unos forajidos Clandertinos Y supersecretos muy buenos Si todos supieran quiénes son, ¿no? Tendrías que haberlos visto, Robby Ah, locura total, tía La policía empató tanto Que salió disparada Y pasó de nosotros Pues habéis tenido suerte Vamos un rato A relajarnos al diner Manu ha dicho que iba para allá Iremos todos Vale Divertidos, chicos Dios Joder, es imposible llegar a donde Spike, tío Es imposible llegar a donde Spike, tío Imposible O sea, fíjate dónde va O sea, fíjate dónde va Gua Imposible Y eso que Mi carrera, bueno No voy a decir perfecta Pero vamos No me he chocado por ningún sitio así Fuerte Ni nada parecido O sea Ah, bueno Me voy a callar Me voy a callar Me cago en la leche Venga, venga, vamos Vale, venga Vamos, vamos Vamos, que puedo 31 Vamos, vamos 32 Vamos, que está ahí la meta Tío, nitro, tío Nitro Sí Bien, bien, bien Primero, primero Muy bien Muy bien Gran velocidad punta Más mil Más mil Perfecto Vale, y pasamos al nivel 7 Sí, señor Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Sí, señor Supongo que me llamará Spike ahora, ¿no? Vale Misión completada Spike que me está tocando la bocina No, te llamo luego, no Llámame ahora, hombre Spike Spike Que te quiero ¿Por qué no ¿Por qué no puedo llamar a Spike ahora? A ver si me llama ahora Spike un momento Joder, no he visto la llamada, tío Se me ha ido la olla y Voy a coger los coleccionables estos que hay por aquí Qué guapo, eh, la foto, eh Qué guapa la foto, tío Vale, perfecto Y aquí tenemos esto Perfecto ¿De quién es esto? El Mustang 65, vale Vale, perfecto A ver si puedo llamar a Spike en un momento, tío Mejor es no llamarle ¿Cómo se llamaba a Spike en este momento? Es que no me acuerdo cómo se Aquí, mensajes No, reputación Llamadas No hay llamadas Y el garaje Modo espera A ver, mensajes Aquí Hola, tío Hola, tío Al final mi colega Brin Quiere intentarlo contigo Es por pasar el trato Así que no te preocupes Luego hablamos Ok, esa Esa era la llamada Vale, vamos a ir en un momento A lo que es Lo que parece la misión principal Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por el Por la gasolinera Porque mi coche está hecho un asco O sea, está hecho un maldito asco Mira, tenemos otro coleccionable por aquí Y otro ahí Joder Es que hay un huevo Vale Perfecto Vamos a coger este también El de aquí Así vamos cogiendo de mientras Mientras voy Dando vueltas No se puede coger desde aquí Hay que entrar al parking ¿No? Ah, no, está aquí Vale Eh, te he repuesto Vale, vale Perfecto Bueno, todo que sea gratis Está cojonudo O sea Todo que sea gratis Perfecto Vamos a seguir por aquí Ahí está Vale Muy bien, muy bien A ver si consigo un poco de pasta No sé cuánta pasta tengo exactamente ahora Vale Ahí, ahí Oh, por fin El coche nuevecito Vale, vamos a marcar un momento Esto Perfecto Muy bien ¿Esto qué es? Carrera de velocidad Oh No, por ahora Espera Hace un sprint de carrera de velocidad Sin chocar Ah, son coleccionables esas Coño, que aquí tengo más coleccionables Joder, es que Cuando empiezo yo con los coleccionables Chaval No paro, eh Vale Eh, pero me gustan estos coleccionables, eh Me gustan bastante Los que me gustaron mucho Son los del anterior Nippo Speed El de Most Wanted El 2 Estaban bastante guays Ahí, vale Vale, perfecto ¿De qué coche es esto? De Vale Elite Tuning, vale Eh, lo que me gustó Es que tenías que coger los coches Así por la calle Estaba bastante guay eso O sea, no era real Porque no compraras los coches Pero estaba bastante, bastante guay La verdad Vale Eh, dando turbo Fácil Perfecto Supongo que este sea el de esto Vale Spring con Brine Brine o Brine O no sé cómo es Vale Vamos al lío Vamos al lío Fiera Yo yo da ser Vale Vamos allá Está bastante guay el juego, eh Está bastante guay Hay que decirlo, eh A ver Me parece una cerdada O sea, una cerdada muy grande Que no se puede jugar sin internet Y menos Sin Eh, Playstation Plus O sea, que tengas que pagar para jugar Pero el juego Lo que es el juego Por ahora está bastante guay, eh Bastante guay Eso sí Las carreras son un poco injustas Como veis ahora Pues me coge un montón de Me coge un montón de espacio Y después por arte de magia de repente Pues Le coges tú a él, ¿no? Entonces es Es un poco falso No es real la carrera O sea, no No sientes que sea real Pero lo que es bueno La conducción y eso Y el tuning es una pasada El tuning es la leche Eh, pues está guay Está guay No, tío No me hagas eso Venga ya Persiga el primero, hombre Que no tengo coche yo para seguirle Que me dejes en paz Hombre Me sigue la puta policía, hombre Déjame en paz Ay, Dios Le he dejado ahí bien, eh Le he dejado ahí Y aparcado, chaval Me quería echar de la carretera Y al final Se ha echado él Venga, vamos Vamos, vamos Ay, no No le va a pillar, eh 18 de 23 No le va a pillar No le va a pillar Ostras, están en otra carrera Pues no sé No sé en qué están Pero están en otra carrera Me parece Buah, no le pillo, tío No le pillo No le pillo, tío No le pillo, tío Qué mal, tío Mal, mal No me ha gustado esto No me ha gustado esto Segundos, tío Vale A ver qué nos dice Ah, colega Casi lo consigues Pensaba, pensaba que ya tenía La verdad es que está bastante guay La verdad es que está bastante guay el juego Me parecen muy injustas las carreras Me parecen muy injustas Porque es que Ya sé por qué lo hacen Como para darle más competitividad Como que te vas acercando Le das un poco más intensidad Pero no notas que son reales las carreras Eh, y alto la docencia Para obtener puntos Vale Vamos a ver Los derrapes también Nunca he probado a hacer derrapes Así que esta es mi primera vez Vamos a ver Vale Vale, puntos Manu, Tommy y Elaine Vale Buah, chaval Qué mierda, tío Madre de Dios No estoy haciendo nada, tío En serio A ver si puedo coger ¡Ey! Me he pasado ¿Cuánto? Dos mil trescientos Ah, bueno Vale, vale Pensaba que eran más dos mil trescientos Eso no sea choque, ¿no? Venga, hombre Quitaos, quitaos, quitaos Vamos Quitaos ¿Cuántos llevo? Cinco mil trescientos ¿En serio? Vaya desastre, tío Vaya desastre Buah, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal O sea, es que voy fatal Intento ganar Intento ganar algo, pero No hay manera, eh Diez mil Trece mil No hay manera No, muy mal Muy mal Muy mal Muy mal No puedo No puedo repetirlo, tío O sea, es Muy mal, tío Joder, qué mal No, no No tengo pillado todavía Esto del derrape, eh No, no lo tengo pillado, eh O no sé También igual puede ser el coche O sea, que muchas veces Según qué coches Van mejor No sé si esto se puede repetir Por algún casual O Vale Eh, tío Quería enseñarte una ruta Pero creo que me voy a retrasar un poco Dos, Edward Aquí veinticuatro Voy a hacer un control rutinario Cambio Recibido, veinticuatro Sí, voy a llegar tarde ¿Es su vehículo? Sí Permiso y documentación Me acaban de parar Señor, deje el móvil Agente No me he dado cuenta De lo rápido que iba Para eso está el velocímetro Permiso y documentación No se lo voy a repetir Vale Creo que me ha tocado la polichunga Tengo que dejarte Salga del coche Ya Eh, eh Vale, vale Aquí está el carnet Dos, Edward Aquí veinticuatro Once, no veinticuatro Recibido unidades disponibles A ver esas manos Tranqui, tranqui Vale ¿Qué es esto? Urbex Ah, son, son fotos Vale, uno de diez Vale, vale Son como coleccionables Ok, ok Bueno, pues vamos a dejarlo aquí En este capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Eh, si os ha gustado el like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias!